Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Feliz cumpleaños, ya me encanta la gente. Baila en la pista, todo el mundo sonriente. Feliz cumpleaños, ya me encanta la gente. ¿Qué tal le quedó, chicos? Gracias. Estoy de cumpleaños, estoy muy contenta y agradecida. Ayer fue cumpleaños de Mike, así que hoy estamos celebrando también su cumpleaños. Todos muy contentos. Gracias por las mañanitas, Lalo. Gracias, Ivette. A tus sobrinas preciosas que me mandaron temprano un mensaje. Antes de irse a la escuela me pusieron un mensaje tan bonito. Gracias, Frida. Gracias, Julie. Las quiero muchísimo. Toda la familia de Ivette. Gracias, Alejandro. Y gracias, Mike. Son mi familia con la que estoy más tiempo todos los días. Ustedes, generosos amigos de tantos años, gracias al público, que desde la mañana me están mandando mensajitos preciosos. Así sí. Pues yo digo que así sí hay que cumplir años más seguido, ¿no? Yo podría cumplir años más seguido. Claro, sería muy pesado cargar tantos años. Ya cargo muchos. Pero es que este día, por eso yo sí ando ahí de chismosita diciendo si es mi cumpleaños. Nosotros estábamos ahora llegando, Bárbara Tijerina, quien va a abrir el programa de hoy. Y les digo algo, fue mi regalo. Yo la escogí cuando estábamos viendo la programación para hoy. Y entonces me dice el equipo de producción, ¿con quién quiere abrir programa, señora, el próximo lunes 30? Le dije, déjame preguntarle a Bárbara si puede. Sería para mí lo máximo estar con Bárbara, que es una mujer a la que tanto quiero, que admiro, que de verdad estoy cerca de ella y de todo lo que hace. Y entonces le puso un mensajito. Oye, Bárbara, me encanta que vengas al programa, pero especialmente el lunes 30 porque es mi cumpleaños. ¿Y saben qué me contestó? Claro que sí. Por supuesto. Eres mi regalo, Bárbara. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Muchas felicidades, Janet. Qué padre celebrar y celebrar así. Con tanto cariño aquí, los que no ven, hay gelatina, hay confetis, serpentinas, tarjetas, globos. Te digo, esta tarjeta la acabo de abrir en tu presencia. Y dice, Janet Arceo, presente. Querida Janet, felicidades. Cumplir años no es solo celebrar un año más de vida. También nos da la oportunidad de reflexionar y agradecer todo lo que se ha logrado. Festeja en grande este día con mucha salud, acompañada de la familia y amigos, que son el mejor regalo que puedes recibir. Te abrazo con afecto y mi cariño, escrito así, a mano. Firma Joaquín López Doria. Ay, qué hermoso. Teacher de mi corazón, siempre es la primera felicitación. Gracias, Joaquín. Gracias por estar cerca. Te quiero, lo sabes, y te quiero mucho. Mucho, mucho. Qué rico empezar así, ¿no? Bueno, ya apapachada. Te digo. Y luego tú me dices que sí, me trajiste las cremas que me gustan. Eres una reina. Y unos aretes preciosos que ya quiero estrenar. Y me dijiste, no, 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 ya vienes arregladita, ya no, después. Ya no te dejé, no te dejé. No me dejaste, amiga. Pero fíjate que de eso vamos a hablar de uno de los canales de lenguaje no verbal, que es la apariencia. La apariencia. Oye, que uno cuida con tanto esmero. Y que va cambiando con los años. Pues sí. Y está bien. A fuerzas. Pues tiene que ir cambiándose. Imagínate que yo en este momento, a mi edad me viera de 15, pues sería una incongruencia. Que hubieras llegado, ¿qué? Con pantalón de leo, leggings de leopardo. Imagínate. No, 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 bueno, pues no. Pero además con topsito, ¿no? Ayer que estaba viendo el final. Ayer sí me aventé el final de la casa de los famosos. Porque dije, pues hay que ver el final. Ya que no vi muchas cosas, pues dije, hay que ver el final. Delgaditas, 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 flaquitas, flaquitas y con una ropa así toda. No pueden ni ir al baño, amiga. ¿Por? No podía hacer pipí. ¿Por? ¿Carime? ¿Carime? No podía hacer pipí porque tenía que quitarse un mallón que era desde el cuello. Y decía, hago pipí, no hago pipí. Es que no sé cuánto me tarde en volverme a poner. Y dices, pues esas incomodidades cuando tienes esa juventud. Y hasta le dijo Mario, que Mario Bezárez le manda un abrazo al ganador. Le dijo, deberían de hacerles unos trajes de esos iguales, pero como pantiblusas, para que lo puedan desarrollar y facilitarles ir al baño, ¿no? O sea, cuánta incomodidad en la juventud. Ya no vivo eso. Oye, ¿y no te ha tocado ver personas, mujeres mayores, que se tratan de vestir como jóvenes? Ah, bueno. También se ve mal, ¿no? Como disfraz. Como disfraz. Y ya sabes que yo me dedico más a estudiar la imagen política. Pero pues es que realmente la apariencia da fuerza a un mensaje, o no la da. Completamente. Entonces, bueno, mañana es el primer día de la presidenta Claudia Sheinbaum. Oye, ¿cómo se dice? Yo escucho Fernanda, familiar, mi querida Fernanda, que le manda un beso, dice la presidente. Porque realmente es así. Pero todo el mundo le dice presidenta. Pues no tengo la corrección, no sé cuál sea la manera. Yo digo presidenta. Sí, bueno, pues no sé si ya está permitido, pero ¿por qué no se dice adolescente? Ni estudianta. Ni estudianta, no. No, entonces se dice, se diría la presidente. Pero pues como ya todo el mundo le dice la presidenta, pues lo dejemos en la presidenta, ¿no? Y qué bueno que sea una mujer, eso. Todas esas cosas están muy bien. Todo eso está muy bien. Y como mujer, tú bien sabes, que qué difícil es la apariencia y la presencia. La tienen mucho más fácil los hombres, ¿no? Claro. Corbata, traje un traje que te quede bien. Un regaderazo. Una buena rasurada y ya están. Lo decía muy claramente Obama cuando competía contra Hillary Clinton. Dice, es que pobres de las mujeres. O sea, es como lo decía Ginger Rogers, la que bailaba con Fred Astaire. Ay, qué belleza de mujer. Decía, es que es hacer lo mismo. Nada más que. Nada más que en reversa y con tacones. Claro. Y que te veas elegante y que sepas mover esas faldas, este, amponas preciosas. Sí, la tenemos mucho más complicada. Ahora, en la imagen política, las mujeres, bueno, es que antes las mujeres no estaban en la escena política. No. Estaban como primera dama nada más, ¿no? Así es. Siempre a la sombra de. A la sombra. Y bueno, por ejemplo, Hillary Clinton, que tuvo que cambiar su imagen de primera dama, que era pues con el pelo con risitos, vestiditos, ampones, a verse como una mujer de poder. Y entonces dice que ella tenía en su closet, así, imagínate, 20 ganchos con trajes de pantalón y saco color marfil. Todos igualitos. Dice, ya, no quiero que me critiquen si me pongo, si me quito. Con eso voy uniformada. A eso le llaman en Estados Unidos el power suit, la traducción, no sé cómo le llaman aquí en México, sería traje de poder, que es pantalón y saco y ya. Está entrando la mujer a lugares donde antes no estaba, de política, de negocios, cada vez más. Y no sé si tristemente, pero adquieren esta masculinización del vestuario. Eso es lo que te iba a decir, porque, por ejemplo, vemos a la reina, vemos, vemos, va a voltear a España y siempre andan con unos vestidos muy femeninos y muy bonitos. Muy bonita. Digo, la reina Isabel siempre se vestía muy bonita y no siempre era traje sastre, pero se ponen unos vestidos muy bonitos. Pero en España, que están dos jóvenes, son muy jóvenes todavía, ella se viste precioso. Se viste precioso y ha cuidado mucho el que no sean prendas masculinizadas. Ni masculinizadas ni muy caras. Además. Y además, todos sabemos que a estos personajes ni siquiera es que lo gasten del erario público. O sea, cuando se ponen trajes de diseñador, el diseñador se los regala. Bueno, para ellos es un privilegio que se pongan su marca, ¿no? Exacto. Pero mira, tenemos a Hillary Clinton. Luego, por ejemplo, también Angela Merkel. Angela Merkel también, igual que Hillary Clinton tenía sus ganchos, pero ella la diferencia es que sí tenía de muchos colores. Y entonces ella aportaba en las reuniones su mismo trajecito. Siempre traje. Pero de color. Ella aportaba el color. Sí. En una ocasión se puso un vestido muy escotado y se la acabaron. Y dijo, nunca más. Yo no quiero que vuelvan, que hablen de mí de esto. Yo no estoy aquí como modelo. Exacto. La otra que me viene a la cabeza es Sana Marín. No sé si la ubicas. Era una muy jovencita, muy guapa, finlandesa. Manejó la pandemia. Fue de las que mejor manejaron la pandemia. Parece modelo. Delgadita. Y ella tiene sus ganchos, pero son puro traje negro. Ándale. Uniformada de negro. Y fíjate, Donatella Versace se ha manifestado y dice, oigan, no, por favor, mantengan. Ya que van a estar las mujeres en estos lugares, aporten la feminidad también. Claro. Eso es importante. Pero bueno, sabemos también cuál es el estereotipo. Es un estereotipo. Claro. El de Claudia Sheinbaum. Su cola de caballo. Ese, no sé si lo vaya a cambiar. Tienes que tomar en cuenta que Claudia lleva años asesorada y ha ido evolucionando. Así como nosotros con la edad hemos ido evolucionando y cambiando nuestra apariencia, ella también ha cambiado. Ella fue vocera del presidente Andrés Manuel cuando no era presidente. Exacto. Ahí déjale, ahí déjale. Regresamos. Bárbara Tijerín en La Mujer Actual. Qué bueno está esto. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Seguimos en La Mujer Actual. Muy contentos todos con la presencia de la queridísima Bárbara Tijerina con sus libros, sus libros importantes que siempre les recomiendo. Y qué bueno que ya puedo decir sus libros. El primero fue El lenguaje sin palabras, que ya este libro de verdad ha llegado a todas partes. Es un best-seller, yo no sabía por qué eran best-sellers y son arriba de 10 mil copias. Sí, eso es una maravilla. Pero a ver, esos son los físicos, pero aparte también mucha gente te ha leído el e-book y los audiolibros y todo. Y este año, ¿fue este año cuando salió el nuevo? El nuevo, el del poder del lenguaje sin palabras. Ese salió este año y el prólogo lo hizo Silvia Cheren. Mi Silvia, que estuvo aquí la semana pasada por el nuevo libro, que está extraordinario, en el momento justo estuvo aquí haciendo un análisis maravilloso el jueves pasado. Y Silvia es una escritora única. Y ella me presentó a Tamara Trotner, que de hecho lo pongo en el libro en el rojo, porque hablo del lenguaje no verbal digital, o sea, de la importancia de cómo te manejas en estas pláticas de Zoom, de todo lo que hay que cuidar. Y me platicaba, Tamara Trotner tiene un libro extraordinario, que se llama Nadie nos vio partir. Yo lo empecé y no me pude despegar hasta que lo termine. ¡Qué linda! ¡Buenazo! Pero ella me platicaba que iban a hacer una serie de esta novela, de hecho ya la hicieron para Netflix o algo así, y la productora ya la tenían apalabrada. Y le dijeron, oye, ¿no quieres ver a esta otra productora? Ella no quería, pero dijo, bueno, está bien, la veo. Y cuando tuvieron esta sesión en Zoom, la productora interesada en hacerle la serie no prendió la cámara. Y dice, a ver, yo me bañé, me puse mis aretitos bonitos, quería verla, verla, y no prendió la cámara. ¿Cómo voy a darle mi historia a alguien así? No, no, porque cuando tú estás frente al otro, ¿qué le entregas? Primero mi tarjeta de presentación es mi imagen. Ya después la voy a conquistar o lo voy a conquistar con lo que yo diga, si es inteligente, si puedo, mi lenguaje, mis manos, mi todo. Pero de entrada lo primero que ves es a la persona. La apariencia de la que estamos hoy hablando, porque la ropa y la apariencia hablan. Pues eres tú misma, te estás retratando ahí. Ni siquiera has abierto la boca, y ya nada más de ver a alguien, ya tu cerebro hace un montón de juicios. Así es, y ya después entramos en la plática y en los adentros. En los adentros, pero ya nada más de verlo, hay algo, hay química. Hemos hablado tantas veces aquí de la fuerza de la primera impresión. Claro, que hay que cuidarla siempre. Hay que ensayarla, hay que practicarla. Porque todos los días te encuentras a alguien, todos los días hay esa primera impresión para alguien que no sabe si ese alguien va a ser el amor de tu vida, o va a ser tu próximo jefe, o va a ser alguien que se sume a tu equipo, o alguien a quien simple y sencillamente le caigas bien y después un día sin que tú te enteres va a hablar de ti. Fíjate, ahorita que lo dices me acordé de un estudio que hizo Rosenthal, que se llama Rebanadas Delgadas, en el que les preguntaba a los chavos, les presentaban a sus maestros, y nada más los podían ver por seis segundos. Y de ahí les preguntaban, les hacían todo un cuestionario. Oye, este es bueno, este es malo, este es regañón, este es barco. Y todos contestaban, al final del año, con un 90% de correcto, estuvo la primera apreciación. ¡Guau! O sea, esa primera apreciación de verdad te dice mucho. Muchísimo. Por eso les invito a leer a Bárbara Tijerina. Es la gran diferencia de cómo vas a cuidarte y cómo vas a observar a los demás, a todos. Se vuelve, no es una obsesión, no, no, no. Se vuelve un mundo nuevo que... Pero yo a veces sí pienso que soy medio obsesiva. Desde que te leo, ya me fijo en todas las cosas, Bárbara. ¿Está mal? No, se te abre un mundo maravilloso en donde puedes ver las emociones de los demás. Totalmente. Son un libro abierto. Bueno, ahorita has estado analizando y hablaste de Kamala. Hablamos primero de Merkel, que fue así, de estas mujeres líderes que tuvo que cambiar la imagen, de Hillary Clinton. No sé si has visto a la italiana, Georgia Meloni. Claro. Y que, bueno... Joven también, ¿no? Joven, antes vestía mucho de blusitas de seda, ahora ya trae su traje Armani. Ni modo. Ni modo. Y bueno, Kamala Harris, que también ha cambiado su imagen, mira, había un señor que se llama Arthur Miller, que estuvo casada con Marilyn Monroe, entre otras cosas. Ay, no más. Ay, no más. Él escribía de que para ser político, primero hay que ser un gran actor. Y él decía, es que los candidatos, es increíble el cambio cuando los ves caminando como candidatos, a cuando los ves por primera vez, él, como es americano, decía, en la Casa Blanca. Bueno, en el poder ya, digamos. En el poder. Pero pues yo creo que mañana también vamos a ver una diferencia con Claudia, ahora que esté en el poder. Y lo hemos visto con Kamala Harris, también su evolución desde que era... A mí me encanta. A mí también. Y no sé si la has visto con sus tenis converse. Me encanta. Ella, ella, eso qué quiere decir, qué te dice. Es un lenguaje juvenil, actual, cercano, cómodo, que también es muy importante. Que te voy a decir que aquí en México, en campaña, yo vi tanto a Xochitl como a Claudia de tenis en algunas presentaciones. Muy bien. Digo, que estén bonitos. Vamos humanizando un poco a los candidatos. Eso que están diciendo es muy importante. ¿Por qué no? Somos iguales todos, claro. Ellos con otra jerarquía, en otro lugar, en otro bueno. Pero ¿por qué no tener estos detalles que los acercan a la gente? Así es. Y bueno, como personas públicas sí tienen que estudiar muchísimo. Claudia lleva mucho tiempo practicando en su tono de voz, en sonreír, porque le costaba trabajo. Le costaba mucho. Y lo puedes notar, porque en los debates se usa un tono de voz, y luego cuando hacen una entrevista se oye otro completamente distinto. Y cuando ya estás tú, que estás entrenadísima, tú ya detectas esos cambios de tono de voz. ¿Cómo no? Al final, lo que hay que mostrar, esto es para imagen política, pero al final es cualquiera, tú en tu trabajo, ¿qué tienes que tener? El ABC de la comunicación es mostrar seguridad. Seriedad, o sea, yo sé de lo que estoy hablando, y si no sabes, estudialo. Claro. Seriedad, esto me lo tomo muy en serio, es importante para ti y para mí. Y cercanía. Cercanía es no somos cuates, pero yo estoy de tu lado. Aplícalo como gobernante, aplícalo como vendo seguros, en donde estés, mostrar seguridad, seriedad y cercanía, te puede poner en otro escalón. Y ahora le vamos a agregar uno más. ¿Cuál es? Hay una cualidad que ahorita se pide en el mundo. Y vamos a ver si la vemos en la nueva presidenta. Empatía. Ándale. Saber y hacerte sentir que estoy cerca de ti, que sé que lo estás pasando difícil, pero que no estás solo, que estamos haciendo... Que te mire. Eso. Que te escuche. Eso. Y hay varios tipos de empatía, ¿eh? Porque hay, por ejemplo, el narcisista y el manipulador también tienen una empatía, ¿sabes cuál es? La empatía cognitiva. O sea, yo sé de qué pie cogeas. Y entonces sé por dónde venderte o por dónde lastimarte. Esa no. Esa no la queremos. Qué fuerte, esa es abusiva. Pero hay gente que sabe exactamente a dónde darte. Y por dónde llegas. Esa es empatía cognitiva. Queremos empatía compasiva. Compasiva. Qué gran diferencia. Les digo que es estar tomando la clase cuando viene aquí Bárbara Tijerina. Oye, estoy muy contenta porque sé que vas a estar mañana, ¿verdad? En la toma de posesión. Ahí vas a estar observando el lenguaje no verbal de los que llegan, en los que se van. ¿Para qué medio lo vas a hacer? Para Telemundo. Bravo, Bárbara. Estoy tan orgullosa de ti. Te lo digo en serio, Bárbara. Hace escalado por todo lo que sabes. Yo le decía hace rato que estábamos en un trío muy a gusto antes de entrar al aire. Estábamos Marco Antonio Regil, Bárbara y yo. Y yo hablaba del profesionalismo. Y dije algo que no sé, seguramente Marco lo tomó tal como se lo digo. Hay mucha gente que puede hablar del mismo tema. Pero hay alguien que es el profesional en la materia. Y entonces hay una gran diferencia. Lo veo en tus libros, lo veo en todo lo que posteas en tus redes sociales, cada vez que te presentas en un programa, porque además te invita igual Joaquín López Dóriga, igual con Pepe Cárdenas, en programas serios, en programas interesantes, en programas en donde tú nos vas a ayudar a ver el otro lado de ese personaje que nos interesa. Tomé clases con la mejor, Janet Arceo. Pues de las primeras entrevistas que tú has dado ha sido para este programa. La primera fue contigo. Y te digo algo, estoy tan, tan contenta de verte como has escalado. Te lo mereces, Bárbara. Gracias, Janet. De verdad te lo mereces. Felicidades. Estaré muy pendiente de lo que hagas mañana, porque nosotros mañana no tenemos programa. Estaré desde casa siguiendo la transmisión. Y me pegaré, por supuesto, a escucharte con mucha atención. Será tema del que hablaremos en próximas ocasiones, ¿no? Próximamente. Y bueno, tú ya sabes muy bien en qué fijarte. Pues sí, a ti te veo y eres una maestra. Que te sigan en redes sociales. Sí, estoy en Twitter como arroba Bartige. Y en Instagram como Bartige sin palabras. Y sus libros, por favor. Siempre cerca. Bárbara Tijerina, gracias por tu presencia hoy. Fuiste el mejor regalo. Muchas felicidades. Gracias. Regreso. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290. Y 55-5279-5790. Gracias, gracias por seguir en esta sintonía. Muchas gracias. Ana Laura Reyes Flores, gracias, preciosa. Muchas gracias. Carmen Hernández Gil, también, gracias. Marta Redondo, Ana María Rojas Cepeda, Marisa Dávalos. ¿Qué mensajes tan bonitos me han dejado? Fael Isondo, Rosalina Juárez Pelayo, Oscar Ignacio Fregoso Méndez. Ay, bueno, gracias, Oscar. Gracias, 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 gracias. A todos, mi cariño y mi agradecimiento en este día de cumpleaños por hacerme sentir tan bien. Marcelo Ritner dice, querida Janet, siempre estás en mis oraciones. Te admiro y te quiero. Que Dios te bendiga y te proteja. El Rabino Marcelo Ritner, agradezco mucho esta cercanía, Rabino. Gracias, un beso con mucho cariño. Al ratito vamos a comer gelatina. Mi equipo de producción, sabiendo que me gusta la gelatina, me trajeron una de, parece de uva, ¿verdad? Con duraznos, con piña, con cereza. Se nos está haciendo agua la boca, ya la vamos a partir en un ratito más. Y bueno, pues este septiembre que empieza con Ivette y termina con Janet. Por ahí va la cosa. Bueno, pues tiene ahí el día 14, el día del locutor, a Yanko Abundis, que acaba de pasar su cumpleaños hace apenas 15 días. Y hoy está con nosotros, como todas las semanas, este experto en finanzas, el autor del libro Saber Gastar y Cuentos Cortos, Carteras Largas, Articulario Financiero. Y bueno, pues te abrazo con el cariño de siempre, mi querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Aló? Qué raro que haya pasado eso, Alejandro. No es común que nos pase eso. Quiero agradecer mucho también a Mari Carmen Gómez Cano. Comí con ella la semana pasada. A mis amigos queridísimos con quienes me reuní el sábado. Gracias, Lila Solano, por convocarnos. Ahí estaba el doctor Guillermo Amaro Rangel, estaba Rosy Guerrero, estaba Luis y Alejandro, que tanto quiero también, Juan, Oqui, Fernando. Gracias, muchas gracias a todos ellos. Y por supuesto, estaba Ivón Vargas. Hemos hecho un grupo tan bonito de amigos que nos reunimos, que platicamos, que nos reímos y con ellos me reí mucho, mucho el sábado. Comimos muy sabrosito y de veras gracias por su cariño, gracias por estar. Ya te tengo en la línea, Yanko. Yo hable y hable de ti y no estabas a cariño mío. Querida Janet, muchas felicidades. Gracias, Yanko. Oye, de verdad que me siento muy honrado de poderte felicitar en vivo y a todo color. Te tengo que dar un abrazo en persona. Yo también quiero. Y bueno, agradecerle a la vida que esté por aquí nuestra querida Janet Arceo. Qué chulo. Que estés, pues al menos así, de menos, de menos otros que te gustan, 100 años, ¿no? Bueno, con 90 nos conformamos. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Turun, turun, turun. Ah, qué bonito. Mi querido Yanko, gracias por tu cariño. Bueno, ¿sabes quién me mandó un mensaje hoy temprano? Yemil, tu productora, que es queridísima. Sí, sí, sí. Bueno, es un sol. A ver, Janet, yo no sé si existe alguien en este país que no te quiera. Pues sí, sí. Y más allá de este país, la verdad que eres una mujer muy querida, ¿no? Gracias, Yanko. De verdad se siente rico. Oye, cuando uno llega a estas edades de vida, y sí es cierto, uno tiene que hacer recuento. Oye, estaba yo pensando, a ver, Janet, ¿en cuántas cosas gastas? Y me puse a hacer recuento. ¿Sabes qué es en lo que más gasto, Yanko? Y gracias a Dios, hasta ahora no los he usado en seguros. Qué bueno. Qué bueno eres una mujer responsable. Porque, fíjate, hay cantidad de personas que dicen, no, bueno, es que solamente los ricos pueden pagar. No, eso es absolutamente falso. Y otros dicen, nada más compran seguros a los que les meten miedo. Hay tres millones de versiones, ¿no? De mitos y de cosas incluso feas, groseras, en torno a esto, mi querida Janet. Pero el tema que escogí para el día de hoy tiene que ver con lo siguiente, Janet. Y en tantos años de estar aquí en La Mujer Actual, nunca lo he tocado. A ver. Entonces, creo que es muy importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Nuevamente Acapulco. Ay. Ay, no, no, mírame en chino. Yo estuve hace once meses allá con el Otis. Sí. El Otis fue terrible por los vientos, porque era cinco, ¿no? Porque destruyó mucho con esa fuerza satánica, te diría, de los vientos. Pero hoy hubo no tan fuertes los vientos, pero muchísima agua. Pues también ocasiona muchos destrozos. Sí. Oye, Janet, ¿tú pagas previal? Sí, claro. ¿Tú pagas servicio de agua? Sí. ¿Tú pagas energía eléctrica o te cuelgas, amiga? A ver, claro. No, 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 nada de diablitos. No, 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 sí pago mi recibito. Oye, Janet, fíjate bien, fíjate bien, es que de verdad hay cosas que yo me pongo a pensar son tan elementalmente sencillas y no veo por qué no las hagan los gobernantes. Entonces, ¿qué pasaría si en tu recibo de previal, hay gente que va a decir, yo no tengo casa, no pago previal, ok, pero a lo mejor pagas agua, pero a lo mejor pagas luz y no te cuelgas, ¿no? ¿Qué pasaría si en el recibo de la luz, si en el recibo del agua, si en el recibo del previal, te cobraran 10 pesos al mes extra o al bimestre, 20 pesos o 30 pesos, y eso te diera un seguro para catástrofes naturales? Ya no habría necesidad, Janet, de andar pasando la chadola de que cooperen, que porque la gente no tiene con qué salir adelante, etcétera, etcétera. Un seguro obligatorio, Janet, en donde 126 millones de personas estuviéramos cooperando todos los meses para hacer una vaquita, y con esa vaquita, pues entonces podríamos nosotros sufragar los gastos, al menos en muy buena parte de los eventos naturales, huracanes, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué era ni idea? La idea es muy simple. A ver, Janet, yo esto la he expuesto en muchos lados, incluso en las cámaras legislativas, con senadores, diputados, con gente de ese nivel, ¿no? Y me dicen, ay, mira, suena bien. Y luego, porque fíjate, Janet, dije 126 millones, 127 millones. Oye, hay 40 millones de gente que están de verdad complicados. Bueno, pues entonces nosotros pongamos lo demás, que lo ponga el gobierno. No, esos 10 pesos, esos 15 pesos, esos 20 pesos, ¿sí? Los que se distribuyan entre los que sí podemos pagarnos. Estos a lo mejor son 25 pesos, Janet. Pero sabes que si viene un huracán, si viene un terremoto, si viene un fregadazo de la naturaleza, estás protegida, estás protegido. Excelente. Creo que todos estaríamos de acuerdo, sobre todo porque no es oneroso. Yo te pregunto, mi querida Janet, ¿se requerirá matemática avanzada para esto? Se requiere de voluntad. Esa es la palabra, voluntad. Se requerirá un estudio así, sideral, que hay que buscar refuerzos en Urano y en Estuno y en Plutón. No, no hay que buscar refuerzos en ningún lado. Aquí se puede hacer un seguro obligatorio. Así es. Que viene un seguro obligatorio. A ver, Janet, tú tienes auto. Sí. Y dos terceras partes en este país de personas no tienen seguro de auto. Sí, es cierto. O sea, tú vas a circular en cualquier calle y los dos que están a tus lados no están asegurados. Dios mío. ¿Sí? Y luego viene una bronca y pues ahí entre de manos o no, al final del día, aunque ellos hayan tenido la culpa, andas pagando tu deducible tú, aunque no hayas tenido la culpa. Complicadísimo. Complicadísimo. Y a ellos también les sale muy caro porque no tienen seguro y entonces ahí sí les sale más caro el caldo que las albóndigas porque también tienen que cubrir. Desafortunadamente, fíjate que la ley cambió el reglamento de tránsito en la Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y entonces, no, así de, no, pues arréglense. Oye, pero no, pues arréglense. Y ya no les da. Se pueden irte sin pagar. ¿Cómo crees? Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. No sabía eso. Híjole, aguas. No hay que tener seguro. Ya te pregaste. Lo que tienes que pagar tú deducible, aunque tú no tengas la culpa. Oye, Janet, alguien que tiene un auto y que tiene para ponerle gasolina, no me puede decir que no puede pagar un seguro. Claro que sí. No me lo puede decir. Cuando un tanque de gasolina, por barato que sea, te cuesta 500 pesos. Sí. Sí, 600, 800. Así es. Sí. Entonces, a mí no me digan que no pueden pagar un seguro cuando tienen dinero para pagar gasolina. Ahí te va otra vez. Tienes que pagar derechos, los autos más costosos, tenencia, etcétera. Incluyele 50 pesos. Claro. Y ya estás asegurado. Claro. Oye, Yanko, ¿y estas ideas tuyas tan buenas ya las has llevado a las instancias correspondientes? Sí, las he subido incluso al Poder Legislativo, sí, a las cámaras, ¿no? Pues a ver si ahora con el nuevo poder podemos lograrlo, ¿no? Pues mira, yo voy a seguir fregando, mi querida Janet, porque la toso sí soy. Pero además, con el apoyo de todos, entre más nos enteremos de esta propuesta que está haciendo Yanko Abundis, más podremos, vaya, agradecer estas iniciativas y apoyarlas cuando ya estén por votarse. Exactamente, mi querida Janet. Bravo, Yanko. Son ideas muy simples, sumamente simples, Janet. Fundamentales, porque va por todos, es por el bien de todos. Me encantas, Yanko, te sigo en tus redes, ahí estás hablando de esto y mucho más. Los seguros son fundamentales, por favor. Pongámonos a pensar en ello. Gastamos en tanta tontería. Obada. Pensemos en los seguros. Yanko, te seguimos, siempre te oigo, te leo en Reporte Índigo y estás en todos lados. En redes sociales, estás tremendo, ya estás, eres uno de los famosos, ¿eh? Querida Janet, te abrazo con mucho cariño, te llamo a ratito. Sí, corazón, gracias, Yanko. Un beso. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Y a ustedes, gracias por estar en esta sintonía. Me voy al corte y regresamos. Les tengo sorpresas. Es que es mi cumple. La comunicación no tiene límites. Únete al WhatsApp de la mujer actual. 55-3984-3442 Compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad. Nos interesa conocer tu opinión. 55-3984-3442 Estamos juntos. Que bueno que siguen aquí en el programa La Mujer Actual, porque tengo el gusto de recibir al doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos, del Centro de la Rodilla y Columna, que se ha vuelto un amigo muy cercano de todo mi público de La Mujer Actual. Y aquí de todo el equipo, porque al que no le duele una cosa, le duele otra, siempre nos pasa, ¿eh? El caso es no abandonarnos. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto estar aquí en cabina nuevamente con usted, Yaner, y gracias a la gente que ve La Mujer Actual. Eso. Oiga, doctor, y es que es en serio, cuando no es el tío, es el abuelito, pero también es el chavo que regresó del partido después de jugar y empezó con un problema que no se ha quitado, que le pusieron la clásica pomadita de momento. Pero a cualquiera en la familia le puede pasar un dolor de rodilla o un problema en la columna, un problema en las articulaciones. Hablemos de todo lo que se puede hacer en el centro de la Rodilla y Columna, doctor. Con todo gusto, Yaner. Qué bueno que lo menciona, porque muchas enfermedades no son precisamente por la edad. Muchas personas dicen, es que ya me duele porque ya tengo tal edad. Y no es cierto, porque personas jóvenes, personas laboralmente activas, personas que practican alguna actividad deportiva, por ejemplo, están en riesgo de que se afecten las articulaciones, que son esas estructuras de las cuales depende que hagamos nuestra movilidad, nuestras actividades. Por eso pretendemos decirles por qué se pueden afectar, pero algo importante, decir que esto tiene solución sin necesidad de llegar a una operación. Y lo decimos de una manera muy clara, lo dice el doctor, lo decimos, ellos aquí ya saben. Pero es que usted lleva, doctor, con todo su equipo, más de 30 años trabajando con los pacientes, con todo profesionalismo, doctor. Eso es lo que se pretende, justamente que las personas que llegan con nosotros al centro de la Rodilla y Columna, tengan esa capacidad de saber que esto se puede resolver cuando se sabe cómo atender, cuando damos un diagnóstico basado en historia clínica, basado en exploración. Porque si no podemos improvisar, es muy sencillo decir, pues tómese nada más esta pastilla o póngase esta pomada y con eso. Y lo único que estamos haciendo es aumentar el dolor, porque recordemos que los tratamientos paliativos nada más calman, pero no curan. Hay que ir a la causa. Así es. Por ejemplo, a mí me gusta siempre hablar del tema de rodilla porque yo lo padecí. Y de veras que es terrible no poder subir, bajar, sobre todo bajar escaleras. Esta inflamación en la rodilla y la rodilla es un soporte fundamental para poder hacer nuestras cosas, nuestras actividades diarias. Es en donde apoyamos el peso de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando abusamos de las rodillas? Cuando les damos más carga, cuando tenemos más peso del habitual, cuando tenemos traumatismos constantes, golpes, caídas, esfuerzos al levantar cosas pesadas, vamos haciendo que las rodillas empiecen a perder ese tejido, que sirve como una especie de colchoncito, se llama cartílago. Y cuando el cartílago se va impactando, esto hacen las rodillas. Pegan los huesos y viene un primer aviso, se llama crepitación, que es el chasquido, que muchas veces lo ignoramos. Aunque movamos la rodilla, estamos percibiendo el chasquido y pensamos que es algo pasajero. Pero ¿qué viene después? El dolor, la inflamación. Y cuando nos damos cuenta que ya no podemos subir o bajar escaleras, o simplemente el caminar adecuadamente, es cuando ponemos atención. No, y a lo mejor ya llegan al centro de la rodilla y columna después de haber pasado por diferentes especialistas, que ya les hicieron esto, que ya les inyectaron no sé qué producto, pero no se ha resuelto el problema. No, definitivamente no. Y algunos hasta les dijeron que hay que operar. Ese es lo alarmante, cuando el problema no lo identificamos, por eso hay que hacer una medicina preventiva, dejamos que el problema avance y que sucede que sí podemos llegar al riesgo de una operación. Nosotros no operamos, esa es una buena noticia que les damos, porque cuando identifiquemos la causa que origina el problema, damos un tratamiento para que los tejidos se vuelvan a regenerar. Esto condiciona que la rodilla, al estar nuevamente en su posición normal, puede volver a tener calidad funcional, no va a haber dolor, se quita la inflamación, se quita la crepitación y se recupera calidad funcional, no importa la edad. Eso es también muy importante subrayarlo. Si el problema es hernia de disco, ¿también, doctor? Lo atendemos. La hernia de disco es una condición en donde las personas que por su actividad cargan demasiado peso, no saben cómo apoyar, entonces lo que va a pasar es que los tejidos que forman parte de la columna, se llaman discos, se van saliendo de su sitio y eso provoca la hernia, la salida del disco. Es dolorosísima, incapacitante y a veces también se piensa que es solamente una cirugía, pero nosotros también tenemos tratamiento para evitar cirugía, pero eso sí, hace que las personas recuperen nuevamente su movimiento. Ay, y la felicidad, que se les quite la cara de dolor y que vuelvan a tener amor por la vida. Yo les voy a dar un número telefónico, 5547-42-3300, repito, 5547-42-3300. Pero de ahí los van a mandar a la clínica de Rodilla y Columna que les quede más cerca, porque hay muchas sucursales, doctor. Así es, Janet, tenemos en la Ciudad de México y área conurbada varias sucursales, Narvarte, Linda Vista, Guadalupe Tepeyac, Satélite, Cuacalco, también Xochimilco, y las personas que viven en el interior de la República, tenemos también unidades en Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Cuautla y Mérida. Excelente noticia, así que marquen, repito, 5547-42-3300. Digan que están escuchando al doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos aquí en el programa La Mujer Actual, porque, bueno, yo sé por qué les digo, en un ratito le voy a pedir al doctor que nos hable de la promoción que trajimos para el día de hoy. Le digo que yo ya me puse la camiseta, digo, trajimos, tenemos. Pues es que, ¿sabe qué? Que conozco personas muy cercanas que ya han vivido la experiencia de este centro de la Rodilla y Columna con magníficos resultados, y yo creo que quienes ya tenemos esa experiencia tenemos la obligación de compartirlo con más personas para que no vivan con dolor. Efectivamente, los testimonios son muy importantes. Una persona que tiene ya calidad funcional, obviamente va a recomendar al médico que lo está atendiendo, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer, desde luego, promoción. Entonces, voy a adelantarme un poquito. Las primeras 100 personas que nos marquen, que desde luego mencionen la mujer actual y que sean ya portadoras de un dolor que está incapacitando, háblenos porque les vamos a dar un beneficio. El 50% de descuento en la primera consulta, la más importante, porque en ella se hace la valoración del caso y desde ahí empezamos un tratamiento. Pero voy a dar también otro regalo. A las primeras 20 personas que hablen y que sean candidatas a una terapia de cámara hiperbárica o de ozonoterapia, que es para recuperar calidad funcional, si hacen su cita en Narvarte o en Linda Vista, esa terapia se las vamos a regalar a las primeras 20 personas, pero previa valoración de su caso. A ver si entendí bien. Entonces, me trajo 150% de descuento a esas primeras 100 personas que llamen y pidan esa cita en donde se va a diagnosticar, en donde esa primera cita que dice usted es muy importante, porque ahí es donde ya vamos a saber qué es lo que debemos esperar del tratamiento. Ustedes ya nos van a decir cuál es el problema para iniciar. Y esa consulta, 50% de descuento. Pero además me dijo que a 20 personas les va a poder dar parte de ese tratamiento. Así es. ¿Qué es esto de la cámara hiperbárica? Efectivamente, que es una alternativa en donde por medio de la oxigenación, el oxígeno se presuriza, se respira durante una sesión. Nosotros indicaremos el número de sesiones de acuerdo al caso, pero la primera sesión es gratuita. Si son candidatos a ozonoterapia, también les vamos a dar esta promoción, porque la ozonoterapia es para quitar rápidamente dolor o inflamación de alguna articulación. Ahí se aplica localmente, mientras que la terapia de cámara hiperbárica es respirar oxígeno presurizado durante una hora. En este caso, las primeras 20 personas vamos a darles este regalo. Eso es lo único que me preocupa, que usted me insiste en 20, cuando yo siempre le pido que si puede usted, si no soy muy latosa, pero sí soy, yo confieso que sí soy latosa. Y me gustaría pedirle que un poquito más... Tiene razón. Usted puede. No hay que escatimar en la calidad de vida, en la salud. Entonces, lo vamos a extender 25 personas... 30, 30, 30. 30, bueno, por petición de ustedes. Gracias. Atención a toda la gente que esté escuchando La Mujer Actual. 30 personas que hablen, pero tienen que hablar desde este momento. Y hacer cita en Narvarte o Linda Vista para que tengan este regalo. 55 47 42 33 00, mencionando que escucharon esta entrevista del Centro de la Rodilla y Columna en el programa La Mujer Actual. Doctor, a mí me sigue preocupando mucho lo que a otras personas, también de mis grandes amigos radioescuchas que dicen que ya no aguantan. Hay señoras que ya no pueden exprimir una jerga por la deformación que tienen en sus manos y seguramente en otras partes, a lo mejor en los codos. ¿Eso es artritis? Esa es una variante de artritis. Se le dice artritis reumatoide o más comúnmente conocida como artritis deformante porque esa es la característica. Se empiezan a deformar articulaciones en sentido par, al mismo tiempo ambas manos, ambas muñecas, ambos codos, en fin, cuando no sabemos el origen del problema. Pero afortunadamente se ha descubierto que esta enfermedad tiene origen en el sistema inmune, o sea, las propias defensas que paradójicamente se convirtieron en enemigos. Lo que vamos a hacer es dar un tratamiento para que las defensas se controlen y damos tratamiento para que se recuperen los tejidos de articulaciones que hacen que las articulaciones vuelvan a su posición normal. Es decir, esta enfermedad que aparentemente es incapacitante, nosotros la resolvemos también en el centro de la rodilla y columna. Pero pide una cita ya, hazlo ahora mismo. 5-5-47-42-3300. Si me fui muy rápido, voy despacio. 5-5-47-42-3300. Y por favor, no sufra más, ¿verdad, doctor? No sufra más y viva sin dolor. Exacto, se puede. Yo le agradezco tanto, doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos, del centro de la rodilla y columna, que haya elegido el programa La Mujer Actual para llegar justamente a donde está el dolor. En esa casa, en esas personas, a veces se son, a veces son varias en una familia que están ya padeciendo. Por favor, busquen ayuda profesional. No vayan con cualquier persona. Así es. También hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero no todas las personas están capacitadas. Nosotros no damos nada más la pastillita para el dolor o la pomadita. Vamos al origen del problema y lo vamos a resolver. Y es el centro de la rodilla y columna. Recuerden, 5-5-47-42-3300. Espero verlo pronto, doctor, aquí en el programa. Con todo gusto, Yanet. Así será. Para mí, siempre, un placer recibirlo en La Mujer Actual. Muchas gracias por la invitación. Vámonos al corte. Regresamos. Síguenos en Instagram. Yanet Arceo y La Mujer Actual. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Les platico lo que pasó mientras estábamos en el corte comercial. Partimos la riquísima gelatina que producción trajo para mí el día de hoy, sabiendo que me encanta la gelatina. Que, pues yo sí siento que me ayuda mucho a mis uñas, al cabello. Yo amo la gelatina. Y ahorita le vamos a dar al doctor Mario Aquiles, porque quiero que sepan que recibo la preciosa visita de Mario, que normalmente pasa por Zoom para esta sección de Natural Slim. Y me pone feliz verlo. Me trajo un hermoso ramo de flores. Vean nada más qué belleza. Qué linduras, se van a ver lindas en casa. Mario, muchísimas gracias. Y recibo también un regalo muy bonito de mis amigos de Natural Slim, porque está bonito por fuera. Es una bolsa preciosa. Pero lo que hay adentro es un regalo que ellos siempre me dan en mi cumpleaños. Quiere decir que me desean larga vida, porque son los suplementos que Mario sabe que yo necesito para continuar sintiéndome bien. Bien, gracias Natural Slim por estar cerca de mí, por estar en este patrocinio del programa y por estar en este día de cumpleaños. Y a ustedes les debo muchísimo también de mi bienestar. Gracias Mario, eres parte muy importante de este programa. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días también para Natural Slim. Eres bastante importante. Y queremos que sigas acá ayudándonos a ayudar a la gente. Pues es que hacemos un buen equipo, teniendo un micrófono en la mano, este que nos ofrece Grupo Fórmula, para estar con los amigos. Y un amigo enorme fue siempre Frank Suárez. Frank Suárez nos trajo siempre buenas noticias, siempre investigó, siempre trabajó. Y ustedes se quedan con la encomienda de continuar ese trabajo y avanzar y avanzar más en el conocimiento del metabolismo. Así que desde aquí, mi pensamiento más alto, hay que vibrar alto, como siempre decía mi amigo Frank Suárez, comiendo lo correcto, haciendo lo que nos corresponde. Y él fue precisamente quien inició todo este concepto del metabolismo con todos sus libros tan exitosos, ¿no Mario? Así es. Y es muy importante seguir con la tradición y con el legado de Frank, pero respetando siempre lo que él enseñó. Y es que ustedes lo ven, la contundencia con la que él explica de manera sencilla, con palabras fáciles, cómo funciona nuestro cuerpo, por qué a las personas que se nos va saliendo la panza, por qué se sale la panza y hasta cuánto podemos llegar a cargar mujeres y hombres. Y que no es correcto, algo está mal, algo estamos haciendo mal y le estamos dando en la torre al cuerpo. Dicen pan panza. Yo me acuerdo muy bien de ese dicho. ¿Tú coincides con que pan panza? Sí. Fíjate, hay un dicho que dicen, las penas con pan son buenas. ¿Cierto? Pero, ¿qué crees? Que a lo mejor las penas con pan se complican, ¿no? Entonces, yo proponía el tema de su alteza el pan. ¿Por qué decía yo su alteza el pan? Imaginemos que el pan fuera un youtuber o que fuera un influencer. ¿Cuántos seguidores tendría? Y de hecho, ¿cuántos tiene? Pues es que cae al centro de la mesa en la hora de la merienda. Muchas comidas también empiezan con pan en un platito pequeño del lado izquierdo, el pan que usted elija. Claro. Y entonces, es su majestad el pan. El pan. Pero imagínate que abusamos, porque dice Frank en un video, y lo dice de manera muy cierta, el problema no es del pan. Dice, el problema lo tiene usted. Claro. ¿El pan engorda? No, el pan no engorda. Engorda usted, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Que desayuno, comida, cena e intermedios comemos pan. Y luego, alguna vez Frank me dijo, los mexicanos, doctor, son los reyes del revoltijo, ¿no? Y les sale delicioso, pero hacen combinaciones que no son adecuadas. Por ejemplo, la famosa guajolota, ¿no? El tamal adentro del pan, ¿no? Los chilaquiles con pan, por Dios. Las enchiladas con pan. Entonces, estamos potencializando los riesgos que tengan los carbohidratos del pan, más otros alimentos. Es que es diferente, uno dice carbohidrato y piensa pan, tortilla. Exacto. Pero son diferentes. Claro. Uno es trigo, el otro es maíz. Porque además ahí tenemos un elemento que es un enemigo potencial, que es el gluten. Completamente. Y otra vez, no es culpa del trigo. El trigo solo se defiende de los parásitos y de los fumigantes y forma gluten, pero forma otras proteínas que son como primas del gluten y nos terminan dañando. Ahora hay pan sin gluten. Ahora hay pan sin gluten, pero tiene harina de trigo y entonces es un carbohidrato. Y luego, si es blanco el pan, se tiene que blanquear con un químico, desafortunadamente. Eso sí, lo sabemos la mayoría. Lo blanquean con un químico. Lo blanquean con un químico. Entonces, siempre lo prietito es mejor. Claro. Pero además, exacto, mira. Yo también. De color serio, que seamos de color serio. Y luego, ¿qué pasa? Que en algunos panes trae bromuro o bromo para que expanda. El bromuro, el bromo es un veneno, es un tóxico. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, no hay que satanizar, pero sí hay que hacer justicia. Por ejemplo, el pan de masa madre lleva un proceso de fermentación más largo. Ahora está de moda. Pero es más caro. Más caro, no está al alcance de todos. Por lo mismo, porque lleva un proceso de fermentación. Sin embargo, si yo tengo temor o miedo de comer pan, no debo pensar así. ¿Qué debo hacer? Ver qué dice mi cuerpo. Eso es lo importante. Frank siempre dice, ¿qué dice tu cuerpo ante cierto alimento? Pensemos en el pan. Es que no te dice lo mismo a ti el pan que lo que me dice a mí. Yo, por ejemplo, si en este momento, en lugar de la geratina, que generosamente mi equipo de producción trajo, hubiera un pastel de estos con merengue y con mermeladas en medio y más el pan y todo eso, yo al rato, y los muchachos saben cómo me pongo, ya se me echa a perder el día. Porque el estómago se me descompone completamente. Es correcto. Y en cada quien puede ser muy diferente. Ahora, puedes no tener ningún síntoma por haber comido pan, no forzosamente, pero si el pan te está agrediendo o cierto tipo de pan te dispara la glucosa, y no digamos glucosa a nivel de diabético, puede ser que tú seas muy feliz entre 70 y 80 y el pan te lleve a 90 y 100. También, cualquier médico te dirá, no, bueno, no hay problema, no estás cerca de ser diabética ni nada por el estilo, pero ya estás ácida, ya la acidez subió, porque la glucosa dentro del cuerpo genera acidez. Y si hay acidez, recordemos, si hay ácido, se quema. Si se quema, se inflama. Si se inflama, duele. Entonces... ¿Ha sido esa enfermedad? Ha sido esa enfermedad. ¿Ha sido esa enfermedad? Alcalinidad es salud. Alcalinidad es salud. Claro, es correcta esa apreciación. Y luego, dices, no me siento mal, pero en la noche no duermes. Es que no estamos bien. Y entonces, cuando te pasa eso, dices, ¿qué comí? ¿Qué comí? No lo debo de volver a comer. Mi cuerpo me está avisando. Claro. Entonces, es muy importante que alguien vaya a Metabolismo, bueno, todos vayan a Metabolismo TV, a ver el canal, el canal y el mensaje, el video que se llama Alimentos Agresores. Y calificar con un glucómetro, aunque no sean diabéticos, el pan. Y entonces, ahí será personalizado. Dirán, yo este pan no como, yo este sí, o yo de plano no como ningún pan. Sí, porque algunas personas, por ejemplo, el pan de siete granos le cae muy bien. Sí. Y otras personas, es una bomba. Sí, claro. Se distiende distensión abdominal, gases, molestias en general, ¿no? Picazón en la piel. Y acordémonos que el pan desafortunadamente ayuda a la proliferación del hongo cándida. Exacto. Otra desventaja. Otra desventaja enorme. Enorme. Y si tengo hongo cándida, voy a tener muchos síntomas que no se pueden estar atendiendo así, nada más de, te da convención aquí, ándale, ten esto. No duermes, ten esto para que no duermas. Te duelen las articulaciones, ten esto. O sea, no puede ser así. Hay que ir a la raíz del problema, que es el metabolismo. Eso es. Los libros de Frank Suárez, ustedes los conocen muy bien y siempre me gusta recordarle al público porque si te falta alguno, búscalo, tenlo cerca. Ahí tenemos el poder del metabolismo, diabetes sin problemas, recetas, el poder del metabolismo, metabolismo ultrapoderoso y el derecho a la sexualidad masculina. El doctor Mario Aquiles que está con nosotros, que ustedes conocen muy bien, independientemente de que es médico, cirujano, especialista en medicina familiar, que siempre nos trae temas tan interesantes porque él es médico, conoce perfectamente el comportamiento del cuerpo humano, pero además es consultor certificado en metabolismo por NaturalSlim y siempre dices, si tú estás tan bien, es porque aparte de que eres médico, llegaste a NaturalSlim. Claro, tuve la suerte y la fortuna de que mi vida se cruzara con la de Frank Suárez y entonces hay que aprovechar esas bendiciones cuando se presentan, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo era amante, amante del pan, ¿no? Así, fiel seguidor, ¿no? ¿Y qué pasa? Empecé a darme cuenta que en mi persona me generaba muchísimos problemas como elevación del colesterol, los triglicéridos, mala calidad de sueño, todos los síntomas que pueda haber. En cuanto empiezas tú a vencer esa adicción, porque además es una adicción. Sí. Y entonces imagínate tú qué grave que algo que tú siempre has visto hasta con ternura porque es parte de la familia, porque todos en la mañana desayunaban, la familia se junta para comer pan, descubras que te hiciste adicto a algo que no está prohibido, que no es ilegal, pero que para ti de manera personal puede ser muy peligroso. Pues sí, porque te va a llevar a estar enfermo y todos apreciamos la salud, el tesoro que es estar saludables. Por eso acérquense a NaturalSlim. Tenemos sucursales por muchos lugares. México es un privilegiado porque cada vez se hablen más y más sucursales. A Coxta, Coyoacán, Condesa del Valle, Satélite, Linda Vista, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Izcali, Interlomas, Metepec, Ecatepec, también en Cuernavaca, Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Tijuana, Querétaro, León, Puebla, Boca del Río, Veracruz, Mérida, Aguascalientes y Culiacán, Sinaloa. Estoy tan contenta de anunciar todas estas sucursales de NaturalSlim porque te estoy diciendo a ti, no te descuides, acércate. Es más, si dices en los próximos cinco minutos, bueno, vamos a poner hasta que se acabe la sección, las primeras cinco personas que se reporten al WhatsApp 5585374342 que diga que nos está escuchando, va a recibir un test de metabolismo totalmente gratuito. Además, un libro de Frank Suárez, Diabetes sin Problemas o El Poder del Metabolismo. Me voy al corte para que llamen, pero háganlo ahora mismo. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-5279-2290 y 55-5279-5790 El panadero con el pan, el panadero con el pan. ¡Qué buena esa canción! Va perfecto con el tema que nos trajo nuestro amigo el doctor Mario Aquiles, su majestad, el pan. El doctor, acuérdense, no está diciendo no comamos pan, está diciendo, seamos conscientes de lo que el pan hace en mí, en mí. Vamos a tomar esta sección, así me lo está diciendo el doctor, a mí. No nos está diciendo a todos. Sí, no. ¿Qué hace el pan en mí? ¿Qué tipo de pan me cae bien? ¿Qué tipo de pan es para mí una bomba? Y si mi cuerpo me avisa, pues lo evito. Sí. Fíjate, lo más importante cuando el paciente empieza el programa Natural Dream es desintoxicación de carbohidratos, ¿no? Es. 48 horas que el paciente no va a comer carbohidratos. Lo que más se nos queja a nuestros pacientes es, no puedo con el pan, doctor, no puedo. Incluso hay un suplemento que cuando nos insiste en eso, les damos ese suplemento que nos ayuda mucho en las adicciones. Y entonces les decimos, a ver, empiece a investigar si hay algún pan que a usted le acomode. Porque acordémonos que no te debe subir ningún alimento más de 20 miligramos de glucosa si te picas antes de comer ese alimento. A las dos horas no debes subir más de 20, ni tampoco bajar. Eso es alimentos agresores. Y entonces eso lo puedes hacer con el pan. Pero entonces dicen, doctor, es que el que yo coma, hay gente que me dice, ¿cómo este, cómo este, cómo este? Ok, tenemos opciones. Harina de coco, harina de almendras, ¿no? Y ya un poquito menos la de la alegría, ¿cómo se llama esto? Amaranto, harina de amaranto. Pero cuidado, no confundirnos. Por ejemplo, harina de arroz, cuidado, ¿no? Es otro carbohidrato, ¿no? Harina de avena, cuidado, es otro carbohidrato. Ah. Harina de plátano, cuidado, ¿no? Salvo que sea plátano verde. Ahí sí. Tomen nota de esto, porque uno dice, es muy sano. Este hot cake, por ejemplo, y lo ponen así en la carta, si está lista a desayunar, y dice, hechos no con harina de trigo, sino con harina de avena. Y tú piensas que están perfectos, pero es... Y no, es otro carbohidrato. Y es un cereal, igual que el trigo, y también tiene gluten, aunque menos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay que ser muy justos y muy honestos. También el pan de almendra, el pan de coco, que es menos agresivo, hay que calificarlo, porque pudiera ser que a mí me agrediera, que me subiera la glucosa. No sé si. Ajá, sí, o sea, también hay que agredirlo. Y una vez que ya lo encuentras, las porciones. Es muy importante. Mira, un día observando en la familia, tú pones un pan ahí, y tú observa como, vuela, vuela el pan. Pero hay gente que se come, no es crítica, es que así somos. Yo era de esos, con 95 kilos de peso, que era dos, tres, cuatro. Y luego pides más café, pides más pan. Y de repente se te olvida, no te das cuenta. Cuando el cerebro es adicto, no registra lo que estás haciendo. Acordémonos. Es inconsciente. Es inconsciente. Y vas a estar en la plática y todo. Claro. Me quedó media oreja. Ajá, exacto. Y estoy platicando aquí, ay, pues sirve más café. Claro. Pero al rato, ay, me quedó café. Sí. Ay, dame medio cuerno, dame el cuerno. Ay, dame el cuerno completo. Y así, ¿no? Y no acabas. No. Y luego también los engaños, ¿no? Te compras galletitas o panecitos pequeñitos, ¿no? Y tú dices, bueno, pequeñito para no comer mucho. Pero veinte. Pero te comes veinte, entonces, por Dios. ¿Ves cómo es un asunto personal? Tiene que ser un autocontrol. Ahora, hay técnicas. ¿Qué hago si sé que el pan y cualquier otro alimento me es adictivo, me es agresivo y quiero mejorar mi metabolismo para mejorar mi salud, mi dormir, mi descanso, mi grasa que baje del cuerpo y estar mejor de diabetes, presión alta, tiroides, lo que sea, problemas de piel. Debo hidratarme adecuadamente. Porque vamos a pensar que me pasé un poquito en esas sustancias. Entonces, si yo me hidrato adecuadamente, voy a mitigar los efectos de las elevaciones de glucosa, elevaciones de insulina y como hay acidez, elevación de cortisol, adrenalina y vasopresina. Entonces, debo hidratarme en base a mi peso correctamente. Y luego, debo también llevar mi dieta adecuada a mi sistema nervioso. Si yo soy de sistema nervioso excitado, que lo dice Frank Suárez en el capítulo 199 de Metabolismo TV, si soy excitado, una dieta para excitados. Si soy pasivo, una dieta para pasivos, ¿no? Y no andar, es como si a un coche le metieras tu diésel, no funciona. Cuando es de gasolina. Y es como si a un tráiler le metieras gasolina, no funciona. Entonces, así el cuerpo, hay que conocerlo. Y luego, dice Frank algo muy importante, principios morales y metabolismo. Ser muy moral contigo mismo. No te puedes engañar. No te puedes engañar. Ya me comí dos panes en la mañana, por Dios. Ya no comas más pan. Y luego también, fíjate muy bien que cuando vas a algún lugar, no puedes evitar estar, te ofrecen y no puedes decir no, porque eres adicto, ¿no? Y entonces, sí, como no, comes y comes. Y luego dices, bueno, mañana me compongo. Esos son los 365 días del año. Mañana lo hago bien. Mañana. Y fíjate, qué cosas tan bonitas, por ejemplo, en nuestra cultura. Esto de tinta, ¿no? Qué bonito lo canta. Qué bonito. Es una joya, ¿no? Y da todas las variedades de pan. Sí, y da todas las variedades. Que además tenemos una gama impresionante. Pero no es un asunto, como decías tú hace rato, generalizado. Es personalizado. Claro. Porque incluso en esas variantes puede ser, hemos visto pacientes que dicen, doctor, es curioso. Yo me como una concha y no me causa el mismo efecto que un cuernito. O no me causa el mismo efecto que una banderilla. O sea, no todo es tristeza. O un bolillo. No todo es tristeza. No todo es de, ay, el doctor nos vino a decir que no comemos pan. No, que escojas bien y que conozcas tu cuerpo. La base para mejorar el metabolismo es el conocimiento. A ver, la pizza, por ejemplo. La pizza. Ese es otro ejemplo. La pizza. Pongo ese ejemplo porque se ha generalizado el consumo de pizza. Gusta mucho la pizza. A niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Va a ver pizza, tráiganse cuatro para el domingo. Y esa es nuestra fiesta. ¿Qué hace la pizza? Tú invitas a una gente y a lo mejor no va, pero dile que va a haber pizza y seguro va a tu casa. ¿De veras? Sí. La pizza es una harina que lleva ciertos procesos y hay calidades también. También hay pizzas sin gluten. También hay pizzas de harinas que no te elevan la glucosa. Pero hay cosas importantes. ¿Sabías que hay variantes en cuanto así son al horno que en leña? En cuanto el tamaño del grosor del pan pizza, en que la orilla vaya con queso. Porque, seamos honestos, ese queso que le ponen a la orilla, pues no es un queso así gourmet, ¿no? No es gourmet. O sea, es un queso que también es grasa y que se va a hacer una asociación no correcta. Y luego, si tú le vas a poner irritantes, vas a excitar más tu sistema nervioso. Las salsas. Como las salsas, chiles. Hay gente, o habemos gente, que le poníamos tres picantes a la salsa. Sí, sí, aparte el peperonchino. Y luego le pones este katsu. Ajá, katsu, que también es azúcar. Y luego, ¿con qué lo combinas? Esa rebanada de pizza te la vas a comer con un refresco, con una bebida azucarada. Estás potencializando los daños que la harina te podía hacer. A lo mejor no eran tantos, pero potencializas. Es una sumatoria. Y entonces la panza al rato así, como que fermenta todo eso. Fermenta todo eso, produce acidez y entonces aumenta la glucosa, aumenta el cortisol, aumenta el triglicérido, la vasopresina. Y vas a generar grasa y vas a estar obeso. Y todas las enfermedades que esto implica. Sí. Yo les digo, se ponen sospechosos. Sospecho que están obesos. Sospecho que les va a dar diabetes. Sospecho que les va a dar hipertensión. Sospecho que no van a dormir bien. Y además esa incomodidad estomacal que es terrible. Tienes que estar tomando después algo para poder digerir todo aquello. Porque empiezas por una rebanada y al rato son dos. Claro. Y cuando volteas ya te comiste cuatro rebanadas. Claro, todos hemos visto eso. Algo así como el pan y otros alimentos que comemos. Cada vez vamos avanzando y comiendo más. Y comiendo más y de algún modo estamos intoxicando el cuerpo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto y aterrizo y digo, a ver, estos panes no los voy a comer, calificaré otros que son de mejor calidad para mí. Sí. Y entonces haré, por ejemplo, hay cosas terribles. Por ejemplo, el pan con miel de colmena. El pan con la crema de cacahuate, que es muy buena. Pero cuidado, depende de qué pan lo pongas. Hay variantes. Entonces, uno tiene que ir conociendo. Es un conocer muy delicioso. Porque vas probando y dices, esto no me conviene, no me hace bien. Y te puedes llevar sorpresas. Hay gente no diabética que de 80 se va a 270 sin ser diabéticos. Claro, lo hemos visto en alimentos agresores. Y se espantan mucho. Déjame recordar al público que también está Natural Slim. Aparte del 5585374342, que es el WhatsApp, 5585374342, para que ustedes se reporten, digan que están escuchando el programa y reciban el regalo de un test de metabolismo y un libro de Frank Suárez, que puede ser Diabetes sin Problemas o El Poder del Metabolismo. Este es un libro, bueno, todos, todos los de Frank Suárez, pero este es un libro muy inteligente. Nos va llevando ahí de la mano. Está genial. Y les recuerdo que pueden seguir a Natural Slim en su página, que es naturalslimmexico.com. En Instagram, arroba Metabolismo MX. En YouTube, Natural Slim México. Y también Metabolismo TV, en donde nos encontramos con el mismísimo Frank Suárez. En Facebook, El Poder del Metabolismo. ¿Cuál es tu Instagram, doctor? DR Mario Aquiles, como doctor DR. Mario Aquiles. Excelente, porque tus temas, de veras, yo no entiendo tantos años que llevas en este programa y siempre es un tema diferente, siempre le encuentras el lugar a donde nos pones, lo voy a decir así realmente, nos incomodas para decir, hey, creo que ya estoy entendiendo por qué me siento así. A lo mejor tu síntoma es, a lo mejor no te cayó mal al estómago, pero te entra un sueño y un cansancio. Ese es un síntoma de que te subió el azúcar. De que el azúcar está subiendo. O ya subió y luego bajó drásticamente. Y ahí está, esos picos, ¿no? Esos picos y esas bajadas te hacen que vuelvas a requerir, porque es una adicción. Hay neurotransmisores que te hacen que vuelvas a subir a comer de más. Y decías tú que hacemos temas diferentes. Tú sabes mucho de esto. Cuando se hacen las cosas con amor y con gusto, salen las ideas, fluyen las ideas. Pero para eso hay que tener buen metabolismo. Por supuesto. Para eso hay que saber qué alimentos comer, cuáles sí introduzco mi cuerpo y cuáles. Mario Aquiles, me dio un gusto enorme verte. Gracias. A mí también. Feliz cumpleaños. Y que viva NaturalSlim. Gracias, gracias mi corazón. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y la mujer actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisa. Ay, este globo dice feliz cumpleaños. Atrás del globo, aquí estoy. Bueno, pues es que me adornaron tan bonito el estudio. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Ivette. Bueno, Ivette trajo hasta los platitos para la gelatina. Con qué partir la gelatina. Las cucharitas para la gelatina. Y además, rica, ¿verdad, Alex? ¿Fue cooperacha de todo el equipo de producción o cómo estuvo la cosa? ¿Tú a mí cooperaste, Alejandro? Pero ahorita vas a cooperar. ¿Qué pasó? Dice que él no. Entonces, ¿y por qué le diste? Ay, sí. No debió comer, ¿verdad? Se hizo cooperacha para la gelatina. Está deliciosa. Yo dije que era de qué? ¿De qué dije que era? ¿De uva? No, es de Jerez. ¿Sabes quién le encontró el sabor perfecto? ¡El chef Ibar Millán, que está aquí! ¡El chef Ibar Millán, que está aquí! ¡Joyos aniversaire! ¡Joyos aniversaire! ¡Joyos aniversaire! ¡Joyos aniversaire! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Dercí, merci! ¡Je vous en prie! ¡Ah, qué bonito! ¿Cómo estás? ¡Qué hermoso eres! ¡De festejo! Oye, pero además, tú tienes normalmente a esta hora tu programa allá en la universidad. Sí, normalmente de 11 a 12 estamos en Iván y vienen con Iván Millán, pero hoy estamos con Janne Darceo. Porque es un día de festejo. Dijiste, pongan música, al rato regreso. La música continúa, después vengo la próxima semana. ¡Bienvenido a casa, mi niño precioso! ¡Mi hijo de la radio que tanto quiero! A Iván Millán, este chef, bueno, primero y antes que nada, chef repostero. Pero, pero pues es que él, él es bueno para todo, lo que prepara el chef, él es lo máximo. Está terminando el mes de septiembre, un mes gastronómico que para Puebla es este. Bueno, chiles en hogada. Tan importante, ¿no? Sí, sí, riquísimo. El mes de septiembre huele y sabe. Huele y sabe. Y en Puebla mejor, o sea, sabe a tostadas, sabe a pambazos, sabe a pelonas, sabe a gorditas, sabe a, híjole, a mí, cómo me encanta la comida poblana. No, es que es lo más, el mole. El mole. Esa salsa que tú le llamas así, ¿verdad? Sí, el mole. Y también el pipián verde. El pipián. Hay unos lugares en Puebla. Hechos de pepita. Hechos de pepita. Hay unos lugares en Puebla, en muchos, es muy común en Puebla, ver el desayuno bandera, que son tres enchiladas y te dan una de mole, una de mole blanco, que está hecho de piñones blanco, y una de pepita verde. Entonces, es como una bandera, básicamente. ¡Qué delicia! ¿Y le ponen encima qué le ponen? Queso y su cebollita. Hay algunos que le ponen nada más ajonjolí tostado. ¡Ándale! Le ponen ajonjolí tostado. ¿Y los rellenan de pollo? Los rellenan de pollo o de queso. Exacto. Hay de los dos. Si van con adentro queso, arriba nada más llevan ajonjolí tostado, y si van de pollo, normalmente arriba llevan el queso y crema. ¡Ay, qué delicia! Sí, verdad que sí. Oye, pero la tortilla tiene que pasar siempre por el aceite. Siempre, pues no se rompe. Es también como una forma de asegura que puedas hacer el taquito sin que se rompa. Ahora, yo ya he visto que en muchos lugares las enchiladas ya no las enrollan. Ajá. A mí me gustan enrolladas. Ya nada más las doblan, efectivamente. Sí, ya he visto también lo mismo. Y a mí me encantan enrolladitas, enrolladitas. Esto de que mi mamá, fíjate, metía la tortilla al aceite. Ajá. La sacaba, escurría. La escurría. La ponía en la orillita de la olla de mole. Ajá. La metía, fíjate tú. Pero, porque además los dedos de mamá, yo decía, mamá, no te quemas. Tienen, no sé. Ya tienen callo. Mira yo. Pues mira. Mira yo. Estas son heridas de guerra. Ayer, no les quiero contar, en la peor tontería del mundo. Exprimiendo los limones para el, para el, para el, para la rosca. A la hora que aprieto el, el, se rompe. El exprimido. El exprimido se rompe. Y te machuca. Y me deja el dedo adentro. Sí, te machuco. Qué fuerte. Entonces, pero bueno, ahí están las heridas de guerra. Pero las mamás. Te digo que. Ya tenían un callo. Mi mamá metía en la tortilla entonces, saquía el mole. Y ya que salía con el mole, le ponía el pollo. Y ahí, en la, en la orillita de la olla. Ajá. De la olla de barro. Ajá. Iba haciendo el taco. Lo ponía en el plato y bañaba. Y volvía a bañar. No, quedaba increíble. Mi mamá, ¿sabes qué hacía? Ahorita que dijiste, en paz descanse. Ella lo que hacía era las picaditas. Estas, estas que son como sopecitos que tienen la orilla pellizcada justamente. Pero las pellizcaba directamente en el comal. O sea, yo he visto gente que las saca y las pellizca afuera, ¿no? No, mi mamá, la, la daba a la vuelta cuando veía que ya empezaban. La pellizcaba en el comal. Y yo también decía, pero ¿cómo? Y ahí las hacía. Y ya después las pasaba por fritura profunda. Y sabían diferentes. Sabían diferentes. Y ya les ponía su salsita verde, su... Ayer mi hermano, mi hermano, ¿eh? Mi hermano es ingeniero industrial. O sea, mi hermano no tiene nada que ver con... Con la cocina. Y, pero, se quedó con ese legado de mamá, fíjate. Le encanta hacer antojitos. Y ayer, mi sobrino, ¿ves que se ganó París-Estados Unidos a... Bueno, es que es un chavito... A una competencia de nueve años. Es un chavito brillante para los deportes. Para el fútbol americano. Se va a ir a jugar a Estados Unidos. Van a las escuelas, observan a los chavos. Y a los que ven que tienen esa facilidad... Los reclutan. Los van apartando y les dan beca y se van a Estados Unidos. Porque así van por muchos países, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se va y Matías le dijo a mi hermano, nunca me festejaron. No me hicieron mi festejo de que salís seleccionado. Entonces, me habla mi hermano y me dice, le voy a hacer un desayuno. Y hizo picaditas. Entonces, le sirvió dos picaditas así grandes, una verde, una roja, con un pedazo de cecina. ¡Ay, qué rico! Imagínate eso. Yo doble té. Claro, claro, qué sabroso. Oye, pero tú no subes de peso. Claro que sí, Janet. Por eso, mira, me escondo. Abajo de la chamarra. Al fin ya empezó el frío. Sí, ya así para que no se note. No, ya he bajado, ya he bajado. Porque sí, ya estaba yo otra vez bien panzoncillo. Pero ya he hecho mis postres casi sin azúcar. Eso, que es otro de sus éxitos. Es el libro, Postres casi sin azúcar, que les recomiendo muchísimo. Sobre todo para mis amigos diabéticos que no se queden con las ganas. Justo. Oye, vengo después del doctor, del doctor Mario, y yo sé que les dijo que no pan. ¿Qué les dijo? A ver, cuéntame. Fue muy interesante porque no sataniza. Ellos de Natural Slim no satanizan nada. Dijo, lo que tenemos que hacer es una prueba para saber qué tipo de pan es el que nos cae bien. No todos somos para comer todo tipo de pan. Claro, claro. Y es muy interesante. Bueno, yo sí les soy infiel de la concha con los roles. Pero te cae bien. Me caen muy bien, sí. El problema es cuando hay gente que dice que yo me inflamos y como pan. O yo tengo como una alza de azúcar, un pico de azúcar, ¿no? Y entonces eso se nota. Entonces dice, hay que revisar para saber cuál es el pan que a ti te cae bien. No, pues yo voy a citar a una amiga, Marisa. Yo soy monogamo cereal. Porque yo con todos los panes, con todos los panes. Te caen bien. Me caen bien, sí. No, pero además tú decidiste ser chef repostero. Sí, imagínate que no me caeran bien. ¿Sabes qué sí tengo que hacer? Cuidarme mucho el azúcar. Porque sí, a veces sí ya se me sube. Aunque no, no este. No es diabetes. No estoy gordo, ni estoy diabético, no. Pero sí me ha pasado ya que se me sube el azúcar. Hay que tener cuidado. Y algo que tú dices siempre es muy importante. Por eso se habla de porciones. Porciones, sí. Yo siempre les he dicho eso. A ver, no porque los postres no tengan azúcar o no tengan harina o no tengan, o tengan más bien algún diferenciador, no significa que te vas a comer tres o cuatro. Porque esto me ha pasado mucho. Me decían, oye, de tus libros tan padrísimos, entonces como no tienen azúcar me puedo comer dos rebanadas. Entonces, no señor, o sea, la idea de que no tengan algún elemento que te dé la carga kilocalórica completa, es pues que tenga algún beneficio a la salud, justamente. Entonces debes comer la misma cantidad. La misma porción. Sabiendo que no tiene eso que te cae mal, pero sin abusar. Sin abusar. Como todo. Debes de tomar en cuenta tu peso, tu actividad física, debes de tomar en cuenta tu edad, tu edad metabólica, todo, todas las condiciones que tú tienes para que justamente los postres sean tus mejores amigos. Una celebración. A ver, hoy que estamos de cumpleaños, estoy de cumpleaños. A ver, nos dijo Iván en la ocasión anterior que vino, yo traigo el pastel. Yo lo traigo. Pero. Como hace un año dije. Eres lo máximo. Sí. Lo hicimos para televisión, ¿verdad? El otro fue para televisión. Sí. Hicimos un pastelito de fresa con merengue con betún. ¿Qué tal estaba? Y hoy te traje una rosquita de nuez con un glaseado de limón. ¡Qué maravilla! Oye, se ve espectacular. A ver, esto de las roscas, mi hermana, lo único que sabía hacer, mi hermana Marta, en la cocina, roscas. Y son muy buenas porque, de verdad, hay mucha gente que vive de esto. Claro. Vive haciendo panqués, vive haciendo muffins, vive haciendo roscas, vive haciendo, porque son muy nobles, son muy sencillas. Yo ayer, usted digo, ayer llegué de Puebla y la hice, de verdad, en un ratito, en un ratito. O sea, en una hora ya las tenías listas. No me digas. Y hoy en la mañana le di la segunda glaseada y ya, cuando me lastimé y me apachurre leo. Ay, mi cielo adorado. Oye, entonces es rosca de limón y nuez. Rosca de limón. Apunten, por favor, los ingredientes. Ahí les va, dos tazas, un cuarto, o sea, dos tazas y un cuartito de taza de harina. Sí. Media cucharada de sal, media cucharada de bicarbonato, tres cuartos de taza de mantequilla, tres huevos, un cuarto de cucharada de extracto de almendra, o como en este caso yo le puse de nuez, porque la realidad es que yo siempre la hago de almendra, pero esta vez no tenía yo y la hice de nueces. Tres cuartos de taza de buttermilk, que ahorita les voy a explicar. La buttermilk es un producto que nosotros vamos a hacer. Entonces vas a tener los tres cuartos de taza de leche y le vas a agregar ahí una media, 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 una mitad de limón. Y lo que va a hacer es la va a cortar. Esto que la corté, lo que tú vas a usar es el suerito. El suero de la leche cortada se llama buttermilk y esto le da una textura diferente, un sabor diferente. Cuando ustedes vean en las recetas que dice buttermilk, se hace así, cortando la leche con limón. Y lo dejas ahí, se hace el suerito. Solito se separa. Y se usa el suero. Y cuando está separado perfectamente, utilizas el suero para hidratar el pancito. Ay, qué maravilla. ¿Sale? Vamos a necesitar tres cuartos de taza, como les dije, de almendras, de nueces, de lo que ustedes quieran. Yo esta la hice de nueces. Ajá. Una cucharada de ralladura de limón, que es lo que se ve ahí encimita del glaseado. Yo le puse a este monk fruit, le puse media taza de monk fruit, de fruto del monje. Ajá. Pero escuchen bien, si ustedes no tienen, le van a sustituir por azúcar, por una taza. Le van a poner el doble aquí. ¿Sale? ¿Por qué lo hice con monk fruit? Porque ya lleva mucha azúcar en el glaseado. Claro. Justo de lo que hablamos. Claro. Entonces, no hay manera de sustituir el glaseado para que quede así. Entonces, yo le puse el azúcar glas para el glaseado y ya nada más le puse fruto del monje para el interior. Muy bien. A través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM. Y por www.radiofórmula.com.mx. Janet Arceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Hoy brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia. Muchas gracias. Qué bonito. Qué bonito. De verdad a todos. Gracias, Rafa Perrín. Paco Rojas. Nuestro Paquito. Gracias por tu felicitación. Rita Abreu. Los hermanos Zavala. Desde allá, desde Guanajuato. Gisela. Gracias, Gisela. Marita linda. Muchas, muchas gracias por tu cariño. Es que estoy buscando. Es que escuchen esto, ¿eh? A ver, Manolo, me lo mandaste. Me lo mandaste después. Es la segunda, la segunda musiquita. Ahí va, ¿eh? Ahí va para que escuchen cantando. Estas son unas mañanitas diferentes, ¿eh? Son veracruzanas. Y entonces, ay, Dios, me está dando lata el internet. No me digas. Está girando y no se... Se quedó pasmado. Se quedó pasmado. Mira, está dando... Ahí van. Yo te traigo mañanitas De la tierra de la flor Mañanitas, garochitas Que le cantan al amor ¡Qué bonito! Gracias a mis tres huastecos. Gracias por cantarme estas mañanitas garochitas. Oye, te cantaron en huasteco, en francés, en español. Estás muy festejada, güey. Qué rico, ¿no? Eso me gusta, el cariño. A ti te tengo que agradecer, Iván. Porque tú eres mi... Sí, eres como un hijito. Sí, yo soy tu hijo... De la radio. Adoptivo de la radio y de todo. Y lo quiero tanto. De veras, tú lo sabes. Yo sé. Gracias por estar aquí. Es muy recíproco. Por eso hoy le dije, yo hoy vengo, ¿cómo no? Aunque no me inviten, dije, aunque nos veamos allá. No, pero ¿cómo no? Esta receta no se la pueden perder. Ya nos dio los ingredientes para la rosca de limón y nuez que preparó. Entonces, ahora vamos a la preparación. Les digo cómo se hace. Bien sencillo. Sí, les digo. Lo primero que van a hacer es acremar la mantequilla hasta que tenga una consistencia de pomada. Ya que esté perfectamente de pomada, consistencia de pomada, se van a dar cuenta porque incluso se pone blanquecina. Se pone más suave, más blanca, más untuosa. Ahí le van a agregar el fruto del monje y van a continuar batiendo, ¿sale? Mientras, en un bol aparte van a mezclar todos los polvos, es decir, el bicarbonato, la harina, los van a mezclar y los van a reservar, ¿sale? Después vamos a ir agregando los polvos poco a poco a la mantequilla y vamos a ir alternando con el buttermilk, que ya les expliqué en el anterior bloque, que es el buttermilk, que es la leche cortada con jugo de limón. Y nada más se usa el suerito. Exactamente, el suero solamente. Entonces, vamos poniendo suero, vamos poniendo los polvos, vamos poniendo suero, vamos poniendo los polvos. Todavía va a estar un poco sequita la masa en ese momento y justo ahí, cuando ya terminé de mezclar la buttermilk y los polvos, voy a agregar los tres huevos uno a uno. Recuerden que yo siempre los abro fuera del bowl para que no vaya a caer un pedacito de, ni de cascarón, ni que salga sucio. Exacto, los abrimos fuera y vamos agregando uno por uno y lo vamos a mezclar hasta que se haga una masa uniforme. Una vez que se hizo esta masa uniforme, lo voy a colocar en un molde engrasado. Lo voy a engrasar muy bien con mantequilla y con harina para que se pueda desmoldar. Incluso si es de esos de flexipan que se desmoldan, de esos de silicona, vale la pena para que quede perfecto. A ver, se desmolda bien bonito. No se le salió, no se le quedó en el molde ni un pedacito. Es moronoso, ahorita lo van a ver, es moronoso. Entonces, para que no se les rompa, yo les recomiendo, aunque sea antiadherente, póngale un poquito de mantequilla en aerosol, aunque sea, o si no, mantequilla con harina, para que se desmolde bien. Y una vez que lo dejamos enfriar, bueno, se hornea, por supuesto, una hora a 180 grados centígrados. Una hora a 180 grados centígrados o hasta que esté perfectamente bien cocido. La prueba del palillo, lo metemos o del palillo o de la punta del cuchillo. Pero si sale limpio, quiere decir que ya está listo. ¿Qué hacemos? Lo dejamos enfríe y ahora sí lo desmoldamos. ¿Adentro del horno o lo sacas? No, 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 lo sacamos. ¿Sabes qué? Hay gente que lo deja dentro del horno y esto está mal. ¿Por qué? Porque el horno sigue caliente y el horno ya no va a cocinar, pero ahora va a resecar. Exacto. Entonces va a quedar un panqué muy seco. Hay gente que pone un baldecito con agua en el horno. ¿Se vale o no se vale? Esto se vale, pero para otro tipo de recetas que requieren humedad. Por ejemplo, la del pie del limón de mamá que te decía, a veces los pies requieren un poco más de humedad. Pero un arrozca, ¿no? Pero un arrozca, no, porque es un pan. La otra es un pie, debe de quedar más cremoso, debe de quedar... Es como hasta de lógica. Imagínense si su producto tiene que quedar más sequito, más panoso o tiene que quedar más cremoso. Entonces cuando queda un poco más cremoso, sí se vale la pena poner el baldecito de agua hasta el fondo para que haga un poco de vapor. Ok. Porque nuestros hornos de casa no tienen esta función de inyección de vapor. Entonces la manera de hacerlo es así, ¿no? Entonces así lo hacemos, lo dejamos enfriar. Y una vez que lo enfriamos, que pasen unas tres o cuatro horas para que se enfríe muy bien porque si no, no pega glaseado. ¿Sale? Lo que voy a hacer es, voy a cernir el azúcar glas dos veces para quitar todos los grumos, para quitar todos los... Si se formaron algunas piedritas por la humedad, lo que sea, lo deshago con el colador, con el propio colador lo deshago. Y después agrego con el exprimidor de limones, agrego tres mitades más o menos para esa cantidad que les di y vamos solamente a ir ajustando consistencia. La consistencia del glaseado no es líquida, ¿sale? Tiene que quedar espesa, un poco espesa. Y lo que yo hice fue, la metí en una manga pastelera desechable y le corté la punta nada más para poder lograr este rayadito, ¿sale? Entonces en una manga pastelera lo puse y le empecé a dar el rayado y ustedes le van a poder formar como ustedes quieran. Yo hice, primero le di una capa pareja para que todo tuviera y luego ya nada más le di una decoración. Le puse unas virutas ahí de cest de limón o de rayadura de limón y unas rodajitas de limón. Nada más le di un twist, lo corté por la mitad y le di un twist y le puse ahí tres limoncitos para referenciar de qué es. Y ahora sí, listos para disfrutar. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Ya hicimos el video de partida de rosca y está bueno. Yo creo que va a ser, si ustedes se dedicaran... ¡Que lo pruebe! ¡Que se lo ponga! ¡Que pruebe! ¡Que pruebe! ¡Que pruebe! Porque, ay, mire, además vean la pala que trajo aquí el compañero. ¡Qué preciosa, verdad! Oye, pero pez de plata esta. Está bien bonita. Pero es una hermosura. ¿Verdad que sí? Tiene unas uvas, ¿verdad? Son unas uvas, sí. ¡Híjole, qué bárbaro eres! Oye, es que cuando van los invitados, imagínate que el chef salga con la palita de plástico. De plástico. Pues no, ¿verdad? Tú has de poner la mesa que de aquellas, ¿no? Bien bonito, sí. Es que sabes que siempre que hemos salido, Janet, siempre, siempre vamos a algún lugar. Un día vamos a hacerlo casero, ¿no? Un día vamos a hacerlo. Lo puedo poner como en la fiesta infantil. Como en la fiesta infantil junto a la gelatina, sí. Yo también me guardé mi plato, mira, aquí lo dejé. Sí, como debe de ser, como debe de ser. Le voy a robar un pedacito a Janet. Me guardé mi plato para... Vamos a ver qué tal es. Voy a decir la neta de lo que yo... La neta. Ya sabes que aquí no hay secretos de nada. Dilo, dilo cómo va. Dinos. Sí te gustó o no te gustó. Tiene una consistencia. Sí, ¿verdad? No me pasé de limón, no está muy... Nada. Está delicioso, ¿verdad? Está perfecta esta rosca. A ver, ahí les voy a decir, porque no la pude probar porque la tenían que traer entera, ¿verdad? Pero a ver, les voy a decir. Ya, y cuando haces una de estas, ¿no haces una chiquita para ti? Porque conozco a muchas personas. La gordita de Tabasco, que luego me presume que hace pasteles para algunas de sus amigas, así, porque su cumpleaños se dice, y luego hice para Leopold y para mí, uno pequeñito. No, imagínate, si cada cosa que hago ya estaría yo así. Ya no cabía en esta silla, Janet. Sí, estás trabajando mucho, ¿verdad? Estoy trabajando mucho. Porque quiero decir que mi amigo, mi querido hijo, el chef Iván Millán, tiene un negocio muy bonito, iMedia Agency. A ver, cuéntame, ¿qué es todo lo que hacen en esta agencia? En esta agencia lo que hago son parrillas de contenido para hacerle las redes sociales, sobre todo el marketing digital culinario, a muchas empresas que tienen que ver con el rubro gastronómico. Llevo yo algunos restauranteros, llevo yo algunos equipadores de cocinas, algunos proyectistas de cocinas. También ya empecé a meterme con algunos clientes que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ahorita, esta semana, acabo de ganarme un cliente que tiene una funeraria, un servicio crematorio de mascotas. ¿Qué haces tú ahí? Pues es que por las mascotas, acuérdate que yo hice un libro de mascotas, me metí mucho en ese mundo, entonces le voy a hacer la parrilla de contenidos y la estamos haciendo muy bonita. Sí, porque para el libro que hizo de hacer... Recetas para consentir a tu perro. Hacer recetas diferentes, porque aunque claro, tiene su alimentación, su todo, pero estas son el detallito de consentimiento, deliciosos y nutritivos. Y tuviste que platicar con muchos veterinarios. Sí, entonces me metí a ese mundo también. Y aparte adoras a tus perros. Son mis hijos prácticamente, igual que Gime, o sea, habemos mucha gente que de verdad amamos a los perritos. Y entonces me empecé a meter ya con clientes de otros rubros, ¿no? Y ahora atiendo un bar, atiendo una funeraria de mascotas. Qué interesante. De distintos, o sea, al final marketing es marketing y si bien mi expertise es en el mundo culinario, pero bueno, hacemos marketing para quien lo necesite y quien necesite redes sociales, ahí estamos. Pero todo lo hacen de una manera, con una proyección, con unos diseños extraordinarios. Fue parte muy importante todo el equipo de mi amigo Iván Millán en mis 40 años. Ya vienen los 45. Ya, ¿verdad? Este año 42, casi, casi sin sentir. Ya este año vamos a celebrar 42 en noviembre. O sea, yo me, todo que me acuerdo antier en el teatro Manolo Fábregas. No, en el Wilberto Cantón. Y que además nos vimos antes a comer para diseñar los diplomas que les entregamos a todos los... Y que quedaron bien bonitos, fue un detallazo eso. Pero hecho muy bonito, porque tú los diseñaste preciosos. De verdad, es una súper agencia, recuerden, hay media... Agency. Bueno, y este, ¿y cómo te siguen en redes sociales? Iván Millán Chef, en todas las redes sociales, ex... Me cuesta trabajo no decirle Twitter. Pues dile Twitter, la gente sigue diciendo Twitter también. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y hasta en TikTok. Ahí estamos como Iván Millán Chef. Exacto. Triunfando por todo lo alto. Hoy triunfó con esta riquísima rosca de nuez para decir feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Joyoso aniversario. Gracias, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Gracias Mike, gracias Alejandro, gracias Lalo, Ivette, muchas, muchas gracias. Y este, ya no me dio tiempo de que escucharan la voz de mis criaturitas, porque, ay, qué bonitos mensajes me dejaron las sobrinas de Ivette. Me pusieron unos mensajes preciosos, pero mañana seguramente les pondré alguno. Gracias, besos a todos. Hasta mañana, si Dios quiere. Pasen. Ah, no, mañana no. Hasta el miércoles. Esta es una producción de Grupo Fórmula.